Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos hablando sobre el partido del día domingo, ya que Kumbaya da el batacazo y gana al recampeón sudamericano. Una llegada, un disparo, un gol. Pero lo interesante de este compromiso es lo que se dio después de la derrota. El presidente de Independiente del Valle, Michel Deller, ha mencionado que hay algunos equipos que vienen con la intención de proponer y otros que van a venir a defenderse. El primero, la una nada más. Perdimos 1-0 y nuestro arqueo no tocó la bola. ¿Y eso molesta seguramente, arquitecto? No, no molesta porque es predecible. Y, ¿qué te puedo decir? Creo que hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar. Creo que reconocer lo que hizo bien el Kumbaya. Un poquito siempre molesta la quema de tiempo, los votados. Yo estaba sentado al lado de un hincha del Kumbaya y me dice, pero el Independiente hizo lo mismo en la Recopa. Y dice, yo no me acuerdo haber hecho lo mismo en la Recopa. Si hubiéramos hecho lo mismo en la Recopa, yo hubiera sido el primero en oponerme. No estoy de acuerdo en la quema de tiempo, no estoy de acuerdo en la permisividad de los árbitros de la quema del tiempo. La farsa de los arqueros, perdón, que tienen que ir a recorrer la bola 10 metros atrás de donde sale la bola, cuando la bola está al lado. Esto me parece un poco doble moral, sabiendo que algunos partidos independientes en Sudamericana, en Libertadores, ha ido a defenderse. Y no quiero decir que está mal defenderse, es un estilo de juego y si te funciona, hazlo. Que guste y sea del agrado de todos, es otra cosa. Pero no podemos hablar o mencionar de lo que hace un equipo cuando ustedes lo hacen. Cuando ustedes toman esas medidas o ese estilo de juego con diferentes rivales, en diferentes situaciones. Eso es lo que me parece hasta cómico, chistoso. Ahora sí se queja. ¿Qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. ¿Son unos malos perdedores? Hablemos ahora de lo que pasó con Jackson Rodríguez. Dura entrada en el partido versus Orense que lo termina ganando 2 a 1 el cuadro de Machala. Los médicos ya lo operaron. Tuvo una lesión bastante seria, una luxofractura. La fractura no es lo complicado, sino la luxación. Se lo operó ahora y todo quedó bien. Tardará entre 4 y 5 meses en recuperarse y luego otros 3 o 4 meses en poder jugar de nuevo. Esto fue lo que afirmó el médico. Dando un total de 8 a 9 meses de recuperación total, por lo que Rodríguez se perderá el resto de la temporada. Una situación complicada para este gran talento del cuadro eléctrico. Hablemos un poquito de lo que ha ocurrido el día de hoy con la selección sub-17, ya que se alista para el sudamericano de su categoría. El equipo nacional buscará clasificarse al hexagonal final y posteriormente obtener un cupo en el próximo Mundial de Inglaterra. Mediante sus redes sociales, Latry reveló que el equipo sub-17 terminó empatando 1 a 1 contra Perú. Ecuador estuvo adelante en el marcador hasta el minuto 73. Deberá trabajar para alcanzar el mejor nivel para este sudamericano que va a ser aquí en nuestro país. Ahora hablemos de la selección mayor, ya que sigue buscando a un entrenador tras la salida de Gustavo Alfaro y la imposibilidad de contratar a Ricardo Gareca. Este martes informaron desde Brasil que Francisco Chiquiarse se sumaba a la posibilidad de llegar al banquillo de Latry. Su nombre se une al de Guillermo Almada y Sebastián Becachese. No obstante, torcedores también reveló que Ecuador ya habría ofertado por este técnico a la espera de una respuesta. El portugués Paulo Bento, que estuvo en el Mundial de Qatar 2022, sería una opción muy real para llegar a la selección nacional. Bento tuvo un paso por el fútbol sudamericano cuando dirigió al cruceiro. El portugués viviría su primera experiencia con una selección sudamericana si termina aceptando llegar a Ecuador. El técnico ya se sentó en los banquillos de Portugal y Corea del Sur, su última experiencia en Qatar 2022. El medio torcedores menciona. Recibió una llamada del presidente de la Federación Francisco Egas la semana pasada y le señaló que estaría disponible para escuchar una propuesta para ser el nuevo técnico de Ecuador. Las conversaciones deberían avanzar en los próximos días. Vamos a ver qué pasa porque que se está definiendo la primera semana, que se está definiendo a mediados. Ya estamos 7 de marzo y todavía no hay ningún nombre oficial. Se vienen los amistosos y ¿qué esperan? Hay noticias sobre Moisés Caicedo porque cuatro equipos ofertarán por el ecuatoriano. El futuro de Moisés seguirá siendo noticia hasta el siguiente mercado de transferencias y hasta mientras, desde Inglaterra, den información de que hay cuatro equipos listos para ofertar. La prensa británica apunta que el Manchester United, Chelsea, Arsenal y Liverpool siguen teniendo al niño Moy como objetivo central. Los cuatro clubes necesitan reforzar el medio centro. La oferta abridora es de 70 millones de euros. Esto pese a que el Arsenal habría ofertado 76, pero el Brighton la rechazó. Recientemente Caicedo firmó un nuevo contrato hasta el 2027 con opción a una más. Vamos a ver qué sucede. Todo apunta a que van a pagar mucho más de la cifra que estaban pidiendo en ese entonces. Toca hablar de la Liga Pro porque el argentino Jorge Célico podría sumarse a Liga de Quito. El cuadroalbo podría sumar a Célico a su proyecto de inferiores. Una de las prioridades que también han tenido los capitalinos en las últimas temporadas. Otro de los rumores es que se puede sumar al cuerpo técnico del primer plantel. Recordemos que ha estado en Barcelona y Universidad Católica antes de ir a la selección sub-20. Puede ser un gran apoyo para cualquier inferior de cualquier equipo. Sorpresivamente independiente del Valle, cuenta con un nuevo arquero. Su nombre es Marcos Falkowski, de 20 años, proveniente de Gremio de Porto Alegre, donde ha hecho toda su etapa formativa. Ha jugado varios torneos, aunque no en primera. Falkowski llega en calidad de cedido por una temporada. Sin embargo, la dirigencia rayada aún no ha confirmado si se lo inscribirá en el primer equipo o atajará en la filial. Al momento, el actual campeón de la Recopa cuenta con 7 jugadores foráneos, de los 8 que permite el reglamento. Estas han sido todas las novedades del día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita, muy importante. Sígueme en mis redes sociales, te la dejo en la parte de abajo. Y no te olvides de comentar. Gracias por tu apoyo, gracias por tu tiempo. Yo me despido, hasta la próxima. Bye. Chau.